Música Estamos muy contentas, este fue un encuentro excepcional realmente, masivo, histórico, extraordinario, muchos aspectos. En primer lugar fue récord histórico en convocatoria, 65.000 mujeres inundaron las calles de Mar del Plata, la llenaron de consignas que obviamente estuvieron tenidas por la situación, por lo que también estuvo tenido todo el año, que es el Ni Una Menos, por la grave situación de violencia y de femicidios que estamos sufriendo en la Argentina, particularmente en Mar del Plata, tuvimos que lamentar dos femicidios este fin de semana, sumado a otros dos femicidios que hubo en el resto del país, así que bueno, fue una marcha, lo de ayer, por ejemplo, conmovedora, en la cual se levantó la consigna nacional, no hay ni una menos sin emergencia nacional, y es muy importante, bueno, que podamos seguir avanzando las mujeres, los talleres funcionaron de manera maravillosa, así que estamos realmente muy contentas. Bienvenidas al cierre de este extraordinario, masivo, histórico, 30 Encuentros Nacionales de Mujeres. Queremos destacar desde la comisión organizadora, el extraordinario y masivo encuentro que hicimos todas, discutiendo en los talleres, la marcha que fue por toda la ciudad con nuestros reclamos, este año, con el reclamo de una menos, por la emergencia en violencia sexual y doméstica ya. Se han presentado como sede para el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, ¡Rosario! Venimos de Rosario, a orillas del río Paraná, que fuera el escenario de gestas históricas, protagonizadas por miles de mujeres, que la historia oficial han silenciado. Les pido que elijan esta vez y que estén invitadas, porque Chubut las espera las mujeres patagónicas. Necesitamos que el encuentro de la mujer esté el año próximo. Bienvenidas y la Patagonia las recibe. ¡Chantumay! Provincia que se presentó, Chubut. Proponer a la ciudad de Buenos Aires para sede del próximo Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Democracia! ¡Democracia y plaz de lucho nacional! Las compañeras mujeres del Chaco, esperamos al resto del país, a todas las mujeres de cada rincón, para brindarle nuestro corazón en las manos. Compañeras mujeres, las esperamos con los brazos abiertos en Chaco 2016. ¡La provincia del Chaco! ¡Por la amplia ovación, la próxima sede del 31 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario! ¡CaLiz Mujeres en la ciudad de Buenos Aires! ¡Azambienta! ¡Azambienta! ¡Azambienta!